Me gustas mucho tú A mí me gusta ver con la sabrosura Con esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Una mala pintura y otra en la cabeza Oh, Charol, loco estoy por ti Más si me pecas, ¿qué será de mí? Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos Si juntamos en los ricos, moviendo así se siente de lo lindo Me hagamos y se siente divertido Bienvenido Bienvenido Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor, pero no te lo daré Yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, 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 yeah No te quiero ver con la sabrosura No te quiero ver con la sabrosura No te quiero ver con la sabrosura Y a tu lado estaré No te quiero ver con la sabrosura 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 Siento respirar, descubrir el aire fresco y decirte a la mañana que soy libre como el viento. Y se me mueven los pies solitos y va quemando un sarrocito y vamos a otro lugar donde nos vamos a decir lo rito. Ese perfume de mujer llevará hasta donde esté en una oscura habitación o en la guarida del león. Tengo el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Rufino, me lleva a jugar al casino. Rufino, me invita a comer rangosinos. Me gusta verme bailar con su aire en el inguino. Rufino es libertino, divino y superficial. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? Cualquier cosa de los ratos de tu cariño, aullarán los ritos de esta canción. Cualquier cosa de los ratos de tu cariño. Después de haber 1991.